Bueno, aquí estamos de nuevo, continuamos la entrevista con el Consello de Educación, con Jesús Vázquez, como les decía, se incorporan en este instante los miembros de la mesa de esta noche, a los que ya saludamos, María Bastida, muy buenas noches y encantados de recibirte por primera vez aquí en VIAV. Muchas gracias. José Luis Barreiro, muy buena noche. Hola, buena noche. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Domingo San Pedro, muy buena noche. Hola, muy buenas. Bueno, Roberto, el Consello era a tu disposición. A mi disposición. Bueno, yo le preguntaría algo, he seguido con mucho interés, como es obvio, la entrevista, señor consellero, algo que por momentos no soy capaz de entender bien, que es lo siguiente. Es tan difícil decirle a la gente con claridad, desde la Consejería de Educación de la Ciudad de Galicia o desde el Gobierno Central, estamos haciendo esto, es decir, estamos en un ajuste brutal. No, no, es un ajuste brutal, es decir, un ajuste que consiste en reducir prestaciones, en reducir gastos, etcétera, porque la situación económica del país es una situación de emergencia nacional y no se puede hacer otra cosa. Salvo, claro está, que se puede hacer otra cosa y que no sea cierto que el país está en una situación de emergencia nacional. ¿Qué quiero decir? Que no es más razonable, cuando se está exigiendo tanto esfuerzo a la sociedad, aclararle a la sociedad por qué ha de hacer ese esfuerzo y por qué no caben políticas alternativas, si es que no caben políticas alternativas, que las políticas consistentes en recortar aquí, 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 aquí. Bueno, yo le doy totalmente la razón, evidentemente. Creo que a veces no lo hacemos con un ánimo de no asustar. Y creo que a veces los políticos podemos pecar a veces con esa intención de decir, bueno, a veces decir las cuestiones pueden asustar todavía más a la población. La situación en España es crítica y la situación, evidentemente, es una situación heredada por una serie de circunstancias que ahora no vienen al cuento y, por tanto, antes se lo comentaba a la presentadora y le decía, bueno, es que esto ningún gobierno quiere hacerlo. Evidentemente, cuando un ministro, porque a veces se me dice, aplaude la medida. No, pero entiendo las medidas. Entiendo las medidas porque estamos en un país que está, pues digamos, en la UCI y, por tanto, es necesario. Entonces, aplaudo las medidas en el sentido de que me parece valiente que un ministro, pues, decida poner encima de la mesa una serie de medidas de manera que las comunidades, evidentemente, puedan acudir a ellas, con un grado de flexibilidad relativo y también es cierto que en algunas medidas no existe ese margen de flexibilidad. Pero, evidentemente, que vienen dadas por la situación económica. Estoy seguro que si no hubiese la situación económica que tiene este país, que está España, es decir, unas comunidades mejor que otras, pues, evidentemente, un ministro a los tres meses de llegar no adopta este tipo de medidas. Por lo tanto, eso es el mensaje que habría que transmitir y ese esfuerzo que a veces tenemos que hacer por tratar de llegar a la sociedad. Pero es cierto que frente a ese mensaje muchas veces se trata de contrarrestar políticamente por parte de otros entes e instituciones y se trata de hacer el mensaje contrario, de que se hace muchas veces por vicio, se hace porque se intenta acabar con un sistema, porque es un cambio de modelo que detrás de lo que subyace no es la situación económica, sino lo que se busca es destruir esa educación para todos o el sistema de salud para todos. Creo que el esfuerzo a veces tienes que hacerlo doble para llegar a la sociedad. Y cuesta, cuesta, evidentemente, porque necesitaríamos contar con los propios medios de información, necesitaríamos contar con la televisión, con la prensa, para poder precisamente llegar a esa situación que después todos individualmente entendemos. Cuando nos sentamos en una mesa todos entendemos, porque todos sabemos lo que estamos pasando, todos tenemos familiares, situaciones que están llegando al extremo y por tanto se entiende. Pero sin embargo, cuando se trata de explicar al conjunto, no sé por qué, si es cierto algo debemos de hacer mal, que sin embargo no llegamos realmente a explicar que si esto se hace. Es porque precisamente tratamos de preservar ese sistema y tratamos de evitar que dentro de dos años precisamente haya que cobrar. Y haya que cobrar por todo. Y por tanto es necesario actuar y es necesario actuar previamente. Y creo que Galicia lo ha hecho, hemos adoptado decisiones, pues evidentemente polémicas, pidiendo esfuerzo sobre esfuerzo sobre esfuerzo al profesorado, pero creo que hemos intentado pedirle ese favor, intentar llegar a ellos y aún así a veces no lo hemos conseguido tampoco. Echosa Luis. Eu estaba me acordando de cando íbamos a Portugal hay 30 o 40 anos. Que as carreteras eran muy malas e tenía muy malos indicadores. Entonces había que preguntar moito. E cando íbamos a preguntar a un portugués, falta moito para chegar a Coimbra, decía, unos 25 kilómetros. Eso quería decir que faltaban 100. Porque para ser amables disminuíanse... E o que acababa de informar con el estado de un momento. Buenas noches, señor consellero, estoy encantado de telo aquí. Eu voy a hacer una pregunta parecida en un otro orden. Vamos a ver, esto non discuto o tema das medidas que hai que tomar e do gravosas que son, tanto na perspectiva política como para que nas analiza desde a perspectiva económica e a súa repercusión nos servicios. O que sí penso é que hai veces que a situación actual veo generada non solamente porque as cousas non se fixeron de outra maneira, senón porque os modelos de xestión establecidos levaron a situacións moi difíciles de reconducir. Pensemos, por exemplo, o tema da universidade. Unha causa importante da forma en que se expandeu a universidade con moita irracionalidade, moita dispersión, multiplicando os centros e tal. Veo dado da forma en que se toman internamente as decisión na universidade dun asamblearismo exagerado que fai que en realidad non exista un goberno responsable nas autoridades académicas. Todos se toman en asambleas para calquera cousa e é moi difícil de xestionar adecuadamente e de impedir moita das irracionalidades que se están cometendo. A mí, a veces, gostaríanme que me dixeran bueno, xa quimos recortar está diagnosticado o problema ou recortarimos diagnosticando os problemas de onde veñen ao mesmo tempo tamén estamos pensando en cambiar o modelo. Entre outras cousas, porque o Partido Popular durante moito tempo falou de cambiar o modelo. E agora mesmo o millor era máis útil que nos dixeran váyanse arreglando porque ademais imos ir por esta outra vía na xestión das universidades porque senón todo dá a sensación de que son medidas provisionales que cando termine o período en certa medida imos volver a outra vez as andadas. E o millor chegou un momento de facer reestructuracións que non sean só económicas. Consellero. Ben, agradezco esta pregunta. Bueno, é difícil que volvamos ás situacións anteriores. Eu penso que, espero, ademais e deseso que todos aprendamos de que isto non se deve de volver a repetir. E, portanto, ainda que hai anos de bonanzas penso que vou a forrar e nunca gastar máis do que un ten precisamente para cando non hai poder precisamente completar esa situación. Eu penso con respecto a Galicia tamén confío que hai un cambio pero con respecto a Galicia eu penso que foi significativo. Despois pode haber cuestións de grados. Evidentemente, alguén sempre lle pode gustar que unha medida vai a moito máis ou incluso lle pode parecer que xa fumo xa máis. Pero empezamos por un plan de financiamento que en Galicia foi significativo. Un plan de financiamento onde as comunidades evidentemente, as universidades elles obriga a presentar uns plans anuais e unha supervisión vaisou a Consellería de Facenda e, por suposto, tamén da Consellería de Cultura e de Educación. Un plan de financiamento que supuso un cambio de modelo. E, portanto, ao final do ano 15 estaremos falando que unha terceira parte dos fondos que reciban as universidades xa vai a ser por resultados. Portanto, evidentemente, en función de como actúen en base a medidas eficientes ou de actuacións eficientes unha xa irán gañando e outras xa irán perdendo en comparación co que era o estatus previo. Polo tanto, penso que se fixeron cuestións. Pois hemos en marcha un decreto de regulación dos graos e dos máster. Este ano que ven vai a empezar a actuar. Con respecto aos graos, nesta legislatura de 160, casi 170, diplomaturas e licenciaturas, pasamos a 120 grados. Houve moitas unificacións de graos porque entendíamos que non era de recibo e que entendíamos que, ademais, era actuar en eficiencia sin persudicar a calidade do sistema e a oferta educativa. Polo tanto, aí vamos a seguir traballando. E penso que no que nos queda daqui o 2015, penso que vai a haber moitas modificacións con respecto aos másteres e posgrados e doutoramentos que hai en marcha. Que creo que é necesario esa modificación. Pero pusose en marcha un decreto que foi valente, que tamén partiu dunha negociación, comprose con contras, e que foi necesario achegar postura. Pero aí está en riba da mesa. E agora vamos a completar esa terceira parte do que é o desenvolvemento normativo con a lei de universidades. Que tamén vai hacia ese sentido. Tamén vai a pedir transparencia, tamén vai a actuar sobre a transparencia, tamén vai a actuar sobre a propia movilidade do profesorado con medidas novedosas. E tamén vai a actuar sobre a regulación de a posta en marcha do que é as universidades a distancia ou a apertura de novos centros, etc. Por lo tanto, creo que en Galicia sí se deron pasos moi significativos na Consellería de Educación, non sei un momento, con respecto que, probablemente, reitero, a algúnas persoas lle poida parecer significativo, a veces, falando con xente, e bueno, pode este quedar corto, a outra xente podelle quedar, e parece que, bueno, en tres anos é difícil de asumir este cambio, que é bastante importante, por tanto, pediría un tempo maior. Pero creo que é necesario. En este momento, estamos obrigados a actuar no espacio de tempo máis curto, porque senón poden pasar precisamente estes anos de desesperación, e sí que se venen anos de bonanza, senón aprendimos a lección, estaríamos igual. Falando de universidades, maña vai a Madrid precisamente para falar de universidades, nas redes sociais, estás falando de que vai haber un incremento do 20% das tasas universitarias. Que novas ten respecto de isto? Bueno, evidentemente, non teño novas con respecto a iso. Conhezo que se está falando, conhezo que parece que se indican dentro de fontes ministeriais, pero esperaré ya mañan, evidentemente, ás 4 da tarde, temos de novo a conferencia sectorial, e ali porra en mesa, en riba da mesa, tamén o ministro, as medidas que se adoten con respecto ás universidades, e a partir de ese momento... Pero en cualquier caso, vai preparado para que se proponha isto, da subida das tasas, para que estés contado isto. Parece ser que un dos elementos ou dos puntos que se podrán en riba da mesa, pero non podo, que non teño evidentemente capacidade do sen día, nin conhecemento para saber de que porcentaje ou en que termos estamos falando. María. Gracias. Buenas noches, señor consellero. Yo quisiera preguntarle, vamos a ver, sabemos que el ministro acaba de formar una comisión para la reforma, para repensar el modelo universitario, sabemos que la Asunta de Galicia va a sacar un novo ordenamiento universitario tamén, sabemos que o bachillerato se va a ampliar, hoxe hemos visto que os centros van a poder optar en ofrecer unha ou varias ramas do bachillerato, e eu quisiera preguntarle que pasa con a formación profesional, máis concretamente, en que situación ou que están facendo desde a Asunta de Galicia con a formación profesional, e en que medida ou hasta que punto estes ajustes, estas reestructuraciones de gasto poden lastrar o desarrollo de esa formación, estamos bastante lejos de Europa en este sentido, Europa tamén é un modelo a seguir en este aspecto, quisiera preguntarle un pouco por esta cuestión. Bueno, con respecto a la situación de la formación profesional en Galicia se han dado pasos moi importantes, como así lo indica que estamos con un 23, 24% máis de alunos en lo que é la formación profesional entendiendo modelos de adultos e tamén los PCPIs, en ese sentido un porcentaje moi considerable, estamos hablando de que sólo en FP, creo que pasan de 34.000 los alumnos entre ciclos medios y ciclos superiores en toda Galicia con un incremento de máis de 4.000 en el último año, é significativo, pero tamén é cierto que se ha producido un cambio normativo a nivel nacional, nosotros estamos en ese proceso de adaptación de lo que é la normativa nacional a la normativa gallega, tenemos un decreto tamén que regula nuestras enseñanzas en Galicia de la FP, hemos puesto en marcha la formación profesional a distancia con un gran éxito y que ha contribuido precisamente tamén a ofertar novas posibilidades a personas para compatibilitar vida laboral, vida familiar con lo que é ese regreso a los estudios, pero sí que é cierto que ahora se produce una paralización en la medida en que se paraliza el decreto 1147 barra 2011 y en ese sentido bueno, tenemos que ser cautos, ¿no? Es cierto que se ha provocado una modificación por parte del gobierno central pero algunas cosas quizás no se han hecho y no han contado con el consenso de todas las comunidades no se han hecho quizás pensando en el alumnado, quizás se ha puesto un número de grados en FP muy elevado, muchas veces con un número de horas detrás con un paso de 1.400 a 2.000 horas de 1.000 a 2.000 horas sin embargo sin un, digamos complemento para el alumno el alumno pasa de tener unos grados de 1.400 horas a 2.000 se supone que ese complemento o ese cambio debe de ir acompañado con una riqueza para el alumnado con un mayor número de competencias y eso no se ha visto acompañado en ese sentido pues debemos de esperar también a lo que es esa reforma educativa pues lo que se ha trasladado desde el propio ministerio es que estos son cuestiones al margen de lo que sería la verdadera reforma educativa que desde luego trabajará el Partido Popular en lo que es el gobierno Domingos Sí Buenas noches consellero Antes tivemos a oportunidade de comentar fora de micro que que vostede ven de bueno dunha educación primaria secundaria con aulas de 30 e tantos de 40 e tantas persoas agora hai unha proposta sobre a mesa pues para reducir o gasto tamén educativo sobre esa posibilidad de non de incrementar en 4 persoas a ratios educativas que posiblemente nos volva a devolver que nos que nos leve novamente a Galicia pois o mellor que temos unha ratio de 25 alumnos por aula ese tope que o mellor nos poda devolver outra vez a aulas de 30 e pico eso que o mellor nas cidades apenas pode ter impacto porque debido a concentración de población de centros educativos a particularidade que ten Galicia da dispersión das zonas rurais que impacto pode ter porque hai moitas aulas xa de 12 persoas de 14 de 12 a 6 de menos de moito menos de 25 alumnos esa posibilidad de incrementar a ratio vais a traducir en peches de centros non é unha decisión antes o comentaba que en todo caso tenemos que analizar co propio sector e que tenemos que poñer en ribada a mesa esas e o mellor outras medidas para chegar a entendimentos cos propios organizacións sindicais e cos propias comunidades é certo que o feito de que Galicia esté nunha mellor posición que moitas outras comunidades en España non quere decir que non debamos de estar digamos e perdón a expresión cos ollos abertos tratando de ver o que poida pasar e adiantarnos para evitar despois problemas como poidan ter en outras comunidades educativas en outras comunidades polo tanto é necesario falalo e falalo entendendo cal é a situación que estamos a atravesar e portanto aí veremos eu penso que principalmente o que a cuestión dos ratios é precisamente do no rural onde non vai a ter especial significancia porque evidentemente no rural en moitas águlas hai 12, 13, 14 alunos e non hai máis demanda polo tanto non se vería incrementado o que a ratio no que no ámbito rural le perguntaba Roberto por a explicación das medidas que está adoptando o gobierno central con respecto á educación e a perfección seguro que le consta en a ciudadanía é que se están acometendo medidas de recorte que a gente cree que vai a afectar a la calidad do sistema para ver un pouco qual é a impresión que tiene a gente na calle hemos salido a recorrer unha ciudad en este caso en Coru e hemos hecho esta encuesta para preguntarle a la gente se efectivamente creen que as decisiones que se están tomando van a redundar de forma negativa en a educación que todos convenimos que constituye o futuro deste país Está moi en peligro xa non estábamos moi ganados e cada vez van a facer o peor Tal y como están as cousas se pode esperar cualquier cousa Yo considero que va a haber un empeoramiento de la educación pública non é normal que se intente quitar ese recorte de ese sector Tiene que mirar de sacar para ponernos a flote un poquito sacar de todo Parado con outros países de la Unión Europea e con outros sistemas educativos eu creo que non non tenen motivos para quejarse tanto Seguramente empeorarán sus condiciones pero bueno están empeorando as condiciones de todo o mundo Eu penso que tampouco quitarles méritos aos profesores non é o seu Que les aumenten as horas non o veo mal tampouco Más profesores menos nenos a más horas de traballo Se a educación en casa é buena en el colegio o profesor si é bueno aí se pode avanzar Participación o tema de que hagan máis participar os alunos é o tema de máis prácticas máis implicación en o mundo laboral Eu creo que iría falta a lo mejor cambiar todo o sistema en general Bueno Ideas diversas pero sí que hai unha sensación con respecto a a primeira pregunta de que as cousas non van ben esa sensación existe seguro que usted lo sabe seguro que tamén cando sale a la calle le dirán cosas en este sentido Sí, bueno sí un candón se agarrúa evidentemente sempre tes opinións de distinta índole non e de distinta vertiente Evidentemente cando se fai unha pregunta e se di é que se vai ou se está acusando ou incluso aparecen os titulares vai irse recortar tres mil millóns non o principio da entrevista era o que intentaba un pouco explicar e que a veces non é sacar da caixa esos tres mil millóns moitas veces pois significa eu ponía o exemplo en Galicia existe casi 60 ciclos de gestión administrativa algúns con moi pouquinhos alunos pasar de 1.400 horas a 2.000 horas significa dous profesores máis por ciclo portanto só un ciclo xa son 100 profesores máis se tivéramos 100 ciclos que poñer a 2.000 horas imaginemos que cantidade estaríamos a falar cando non trouxo ninguna millora por exemplo nese ciclo o feito de pasar de 1.400 a 2.000 horas non supuso ninguna millora para o alunado porque o alunado se hubieran xuntado xestión exterior con xestión administrativa ou distintas competencias pois o aluno di paso teño 2.000 horas máis pero tamén teño outras competencias outras capacidades polo tanto hai mundos de operar é certo que temos que facer un maior acto de pedagogía tratando de explicar reitero que esta adopción de decisión non son gratuitas non as adopta un ministro ou un goberno ou un responsable de educación sin analizar como está a situación ao seu alrededor e que é unha obriga en este momento a tratar de adoptar decisión porque precisamente se non estaríamos caendo nun error de que o día de mañán sí que poidamos o millor afectar dunha maneira distinta pero grave o sistema educativo decía antes hablando disto precisamente que si las cosas non se encarrilan hablaba de que en dos años creo que dijo supongo que por poner unha cifra tendrían que empezar a cobrar en el caso de las universidades si las cosas non mejoran porque la verdad é que os indicadores económicos tampouco son precisamente halagüeños non me refiro solamente a educación sino al contexto de todo o país en el caso de las universidades por ejemplo se podría plantear unha fusión a las universidades gallegas toda acción está abierta sempre a la valoración e a la negociación de las partes en lo que hemos actuado con respecto a las universidades la verdad é que hemos trabajado de la mano con as propias universidades e hemos alcanzado un consenso en todas as normativas que hemos sacado el decreto por ejemplo en Galicia que hemos sacado ya establece que para los grados aquellos grados que tienen menos de 50 alumnos evidentemente tendrán que ser transformados porque evidentemente no responden a una necesidad o a una demanda salvo aquellos que son considerados de vital importancia estratégicos evidentemente una facultad de matemáticas siempre tendrá que existir y una facultad de física siempre tendrá que existir una precisamente en ese sentido son las propias universidades las que están obligadas a proponer alternativas y en caso evidentemente de que las propias alternativas el decreto así lo recoge la propia universidad no establezca la alternativa será la administración la que tome la decisión final lo que no podemos seguir permitiendo es dilataciones o decir bueno esta medida la adoptar el año que viene y el año que viene volverá a ser al año siguiente y al año siguiente cuando lo que estás viendo es un empeoramiento de la situación bueno vamos a irnos permíteme después volvemos otra vez a la mesa pero es que quería introducir un nuevo foco de atención que son los espectadores hemos abierto los conductos habituales para que puedan plantearle preguntas al consellero como siempre que viene Jesús Vázquez pone de manifiesto que la educación interesa porque hay muchas preguntas que ha estado revisando como siempre Marina aquí a Vegato Marina muy buenas noches hola Fernanda buenas noches estamos preparados para escucharte vamos con la primera pregunta es de José Manuel de Vigo él dice que los centros concertados están encantados con esta noticia de aumentar la ratio de alumnos por profesores porque así ganarán más dinero él lo que quiere saber es si la consellería tiene prevista alguna forma de vigilar esta fórmula de los centros concertados de cobrar a través de entregas voluntarias a ONGs consellero bueno hay que aclarar lo que es la educación en los propios colegios concertados es gratuita otra cuestión puede ser lo que son actividades complementarias actividades extraescolares o el propio transporte o el comedor o la adquisición de ciertos elementos que eso es lo que se viene pagando pero lo que es la educación propiamente dicha es gratuita y nadie puede cobrar por lo que es esa educación en los centros concertados no tenemos denuncias en caso de tenerlas evidentemente se analiza y se trabajaría y por supuesto que seríamos los encargados de garantizar si un alumno entra en un colegio concertado y acude a lo que es la educación ordinaria de la hora X a la hora Y por supuesto que no se puede cobrar y si el padre no pasa las ratios son más altas ya en estos momentos en la educación concertada con respecto a la pública existe de todo existe de todo mayoritariamente quizás el ratio es un poco más elevado pero existen centros públicos que tienen una demanda mucho mayor que lo que es la oferta y existen centros concertados que tienen una demanda mucho mayor que la oferta y existen centros concertados que no cubren las plazas y existen centros públicos que no cubren las plazas si bien es cierto que el control sobre los centros concertados es mucho mayor en cuestión de ratio que sobre los centros públicos es decir nosotros tenemos centros públicos con aulas de 4, 5, 6, 7 alumnos esto en un centro concertado no se le permitiría y evidentemente en estos años se le han eliminado unidades porque no se permiten esas ratios por lo tanto el control se lleva y eso es algo que hay que explicarle a la sociedad porque a veces existe la idea de que se favorece o que no se mira o se mira hacia otro lado no, al contrario sobre la educación concertada se lleva un control muy exhaustivo y se comprueba todo lo que hace y cualquier denuncia que llega a cualquier situación la consellería la compruebe y luego evidentemente para eso hay un cuerpo de inspectores y se ve la situación y si hay que sancionar se sanciona porque hay unas normativas y los centros concertados tienen que acogerse esas normativas ¿la posibilidad de incorporar el copago en el bachillerato que se habló ¿cree que está absolutamente descartada? evidentemente y por hoy encima de la mesa sí no está encima de la mesa contemplada no Marina creo que tienes alguna pregunta más la siguiente pregunta realmente no es una pregunta sino que un comentario realmente dos comentarios que querían saber la opinión del conseller sobre estas dos propuestas para el futuro de la educación la primera es Montse Costa que propone recortar las subvenciones de los centros concertados y utilizar ese dinero para mejorar la enseñanza pública el siguiente la siguiente sugerencia es de Pepe López que pide que los profesores que los profesores se vayan de vacaciones de forma alternada para que así puedan estar durante los meses de verano dándole clases a los alumnos suspensos dos propuestas originales que sometemos a la consideración del consellero vamos a ver con respecto a los conciertos lo que es el pago está regulado y está publicado tanto en los presupuestos del estado como en los presupuestos después de cada comunidad es algo transparente los conciertos reciben una cantidad fija independientemente del aula o sea en este momento el hecho de que un concierto o un aula de un concertado se subiese de 25 a 30 alumnos no se le va a pagar más es que el concierto es por aula y en ese sentido son cantidades fijas y Galicia prácticamente está sujeto a lo que es digamos lo marcado por la ley a nivel nacional por otro lado los conciertos no se pueden eliminar porque hay una serie de razones y los conciertos fueron puestos en marcha en el año 86 por un gobierno socialista por Felipe González en aquel momento porque eran necesarios para poder cubrir precisamente el sistema educativo sigue siendo necesario imaginémonos en una ciudad de La Coruña si tuviéramos la obligación en este momento de construir 20 o 30 centros nuevos además no tendríamos terrenos tendrían que incurrir los ayuntamientos en compras de terrenos construcción dotación por lo tanto yo creo que no se trata de poner siempre la concertada frente a lo público lo público frente a lo concertado yo creo que es hora de que se trabaje de la mano y que entendamos que el sistema educativo es único y al final lo que tiene que ser el sistema educativo es de excelencia todo y todas las partes que componen el sistema tiene que ser de excelencia es absurdo que sigamos discutiendo unos frente a los otros los otros frente a los unos creo que es el momento de trabajar y que además todos tienen sus puntos positivos y todos aportan positivamente con respecto a los profesores y a la estructura bueno pues hay que reconocerlo también a veces fue la propia comodidad de la administración la administración cada día que abrimos las puertas en Galicia son casi un millón de euros cada día que yo abro las puertas de nuestros centros educativos son los 700.000 euros José Luis José Luis o coñece perfectamente este problema porque formó parte de un gobierno que en Galicia cada día que se abren las puertas son 700.000 euros son de transporte son de transporte ese es un coste que tenemos e que Galicia paga 120 millóns de transporte o ano donde non hay recaudación porque ninguén paga o transporte en Galicia na pública na concertada sabe otra cuestión os pais sí que pagan o transporte e os comedores pero na pública no en a pública tamén se pagan os comedores bueno non en Galicia danse en este momento en torno a 68.000 70.000 comidas pagan moitos pais no 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 una parte mínima una parte mínima pero una parte domingos falla así no se exista no caso pero eu dou os datos exactos en Galicia dan en torno a 68.000 comidas diarias 68.000 das cuales 10.000 as dan a Sampas dedicando un traballo un esforzo impresionante colaboran os concellos e tamén asunta un pouquinho no que é esa cuestión nas 58.000 comidas restantes onde se incluyen evidentemente os alumnos e tamén alguns profesores que se quedan nos centros participando dos propios comedores 88 e algo por cento pagan 0 euros un 13 e pico por cento paga 1 euro 51 e un 8 por cento pagan 3 euros o día pero coste medio e 5 en todos os casos sempre un precio subvencionado non é o 100% pero reitero que das 58.000 comidas en torno a 50.000 son gratuitas a inmensa mayoría non se paga Roberto facias algún comentario antes de... Yo quería hacer una pregunta porque me resulta curioso señor consellero que cuando le preguntan en relación con el tema de la financiación esta idea tan extendida de que cualquier modificación en la financiación se traduce inmediatamente en la calidad hay estudios de magníficos sociólogos de la educación recuerdo uno en concreto de Julio Carabaña que es uno de los mejores sociólogos de la educación que hay en España que han puesto de relieve que no hay una traducción mecánica entre aumento de la financiación y mejora de la calidad de hecho en el caso de la universidad se puede comprobar fácilmente el sistema de financiación universitaria es prácticamente igual en toda España otra cuestión es que las cantidades varíen pero el sistema es básicamente el mismo en toda España y sin embargo la calidad de las universidades es muy diferente dependiendo de muchísimas circunstancias de la tradición histórica de las universidades en fin multitud de circunstancias a mí a veces me extraña en la misma línea que le preguntaba antes diríamos me permitirá usted que se lo diga y de veras que no pretendo en absoluto ser molestoso una cierta falta de coraje para decir las cosas con claridad para decir por ejemplo que efectivamente que los padres que mandan sus niños a los centros concertados pagan el transporte y que si mañana se suprimiera la financiación a los centros concertados y no soy yo precisamente persona esto sospechosa de no defender la educación pública en la que llevo trabajando toda mi vida si mañana se dejase de financiar los centros concertados se produciría un hundimiento del sistema educativo pura y simplemente un hundimiento del sistema educativo es decir que los ciudadanos que mandan sus hijos al sistema concertado una buena parte de ellos pagan sus impuestos como todos los demás y además pagan la educación pagan una buena parte del coste de la educación que no pagan los ciudadanos que los envían a los centros públicos hay dos cuestiones con perdón la primera es cierto es cierto que a la percepción de la sociedad cuando se habla más dinero parece que todo tiene que ir mejor pero eso no tiene por qué ser cierto y siempre hay niveles entre los que habría que hablar pasar del todo al nada por supuesto sí que se ve afectado es mucho mejor es mucho mejor que las universidades españolas porque tiene una financiación espectacular pero no solo por eso pondría como ejemplo en el anterior gobierno con la legislatura del bipartito el incremento de fondos destinados a la educación hay que reconocerlo se incrementó y se incrementó un porcentaje significativo sin embargo no fue acompañado de buenos resultados quiero decir la prueba me remito que el fracaso y el abandono escolar se incrementó en concreto el abandono escolar pasó del 23 al 26% que eso es lo que le tiene que preocupar a las familias realmente ese tipo de cuestiones sin embargo ahora teniendo unos presupuestos casi del año 2006 por desgracia porque es la situación económica que nos toca vivir ya nos gustaría vivir otra situación económica el abandono escolar se ha reducido 5,2 puntos en dos años y anhelamos y aspiramos a seguir reduciéndolo y con respecto a la segunda parte totalmente de acuerdo y doy un dato y lo cual vuelvo a decir que lo bueno es que trabajásemos todos de la mano bajo un entendimiento que las dos partes son necesarias y además es que se complementa el alumnado de la concertada supone en torno a un 28% del alumnado total bueno pues es un digamos 72 frente a un 28 sin embargo a nivel de los presupuestos de la consellería estamos hablando de un 89 frente a un 11% o sea un 28% del alumnado solo digamos se le redistribuye un 11% del presupuesto total de la consellería ahí está una respuesta lo saben lo saben perfectamente incluso aquellos que públicamente se encargan de ser detractores y de abanderar la lucha contra la concertada saben perfectamente que si en este momento nosotros no contásemos con la concertada los recursos desde luego para la pública no llegarían lo cual provocaría que tendríamos que cobrar porque sería imposible llegar a toda esa situación bueno estamos ya acabando la entrevista con el consellero pero quiero hacerle una última pregunta en relación con una expresión que se está utilizando mucho estos días las famosas líneas rojas ¿cuáles son las suyas? ¿qué líneas no está dispuesta a pasar en esta política de recortes que al parecer está impuesta por las circunstancias? pues yo la línea roja que no estaría dispuesto a pasar es ver cómo el sistema educativo se incrementase en las ratios de fracaso de abandono escolar que nuestros alumnos no tuvieran mayor oportunidad para aprender nuevos idiomas que no se pudieran o que no pudiéramos aceptar la oferta en los centros o... sí, pero me está hablando de consecuencias de consecuencias pero yo le pregunto por decisiones por medidas por medidas ¿qué medida no iba a aceptar por mucho que se lo propusiera el señor Rajoy? ¿por qué medida no pasaría como consellero de educación? pero yo creo que reitero cuando si hablamos solo de situaciones económicas no me lo puedo plantear porque como la situación también ha ido variando nosotros hemos entrado en una situación muy mala en el gobierno de Galicia era el año 2009 hace dentro de dos días tres años no llevamos ni tres años en el gobierno curiosamente ni tres años ¿no? y se le han hecho largos pareces bueno se han hecho largos en algunos momentos porque entramos bajo unas condiciones y esas condiciones del año 2009 han cambiado y han cambiado a peor por lo tanto cuando hablamos de desnivel económico no puedo rechazar ninguna propuesta a priori porque como he visto que en dos años la situación ha variado tanto pensábamos que era mal y decíamos bueno esperemos recuperarnos y acabaremos la legislatura y por desgracia vemos que esta situación va a peor por lo tanto no hay ninguna alternativa lo que si no estaría dispuesto como consellero de cultura y de educación precisamente es ir en contra del propio sistema ni público ni concertado creo que es obligación del consellero y de los políticos y de los administradores adoptar decisiones que redunden en el beneficio de la sociedad y creo que lo que no me gustaría es irme con una situación de fracaso de abandono escolar o con indicadores peores de los que tenía cuando entramos en el sistema educativo o cuando estemos en la gestión muchísimas gracias una vez más conselleros por atendernos por ser tan amable por compartir la mesa con nuestros colaboradores de hoy y por responder algunas de las preguntas de los internautas un placer nos vamos a publicidad a la vuelta hablaremos de más cosas porque como saben sigue apelotonándose la actualidad y hoy tenía lugar un acontecimiento probablemente histórico del que hablaremos en el futuro esas disculpas públicas que pronunciaba el rey Juan Carlos a la salida del hospital en donde ha estado ingresado como consecuencia de ese accidente que sufría en Botswana a la vuelta hablaremos del rey día histórico hoy para la monarquía española por primera vez desde que accedió a la monarquía don Juan Carlos ha tenido que pedir disculpas públicas por el revuelo que se ha creado después de que sufriera un accidente mientras participaba en una cacería de elefantes en Botswana seguro que lo han visto ya en el transcurso de estas últimas horas pero vamos a volver a verlo mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica en fin como me han tratado estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo lo siento mucho me he equivocado no volverá a ocurrir probablemente las 11 palabras que más le ha costado pronunciar al rey de España Roberto bueno es insólito totalmente es absolutamente insólito el fondo y la forma probablemente yo creo que el fondo y la forma se podía incluso imaginar una petición de disculpas realizada en unos términos que no resultasen chocantes y tan ofensivos para el propio rey obviamente el rey pide disculpas diríamos que presionado por una situación de descrédito muy potente y yo creo que se equivoca porque el objetivo obvio como es evidente de la petición de disculpas es corregir esa deriva y yo creo que lo que hace es incrementar esa deriva yo creo que es un gravísimo error un gravísimo error no tanto la petición de disculpas que no es sino en fin la forma en que se ha hecho esto me parece que es una metedura de pata monumental que coloca al rey en una situación muy complicada de cara al futuro muy complicada José Luis a ver yo creo que bueno yo he hecho eso alguna vez cuando era niño y me decían vete allí y pídele disculpas a tu tía y entonces tú te preparabas así más o menos como él y me salía más o menos como le salió a él es lamentable lo que hace y la forma de hacerlo primero porque yo ya no sé si había que hacerlo hoy si una persona que está operada la cadera hace tres días una persona cualquiera no al rey tiene que salir y en unas condiciones en las que se ve que está cansado afectado seguramente dolido con dificultades para andar y tal tiene que enfrentarse a la prensa pues no sé si es así estamos ahora mucho en la idea de que hay que estar siempre en el último loro pero yo dudo de que las cosas se hagan bien así y lo mismo que decíamos el otro día de sorprender al presidente del gobierno en el pasillo puede ser sorprender al rey en el pasillo ¿por qué lo hace? yo creo que porque no está claro lo que es la monarquía y por tanto hay que aclararlo de una puñetera vez a la monarquía en sí misma no le ha pasado nada solo le ha pasado algo al rey y va de suyo en él el rey se legitima por su nacimiento y no porque sea más listo ni más alto ni más bueno y por tanto si en un momento determinado meta la pata pues va en ello siempre y cuando no lo ameta en los aspectos que están arreglados institucionalmente para el funcionamiento del sistema lo demás hay que ir corrigiéndolo poquito a poco y no ponerlo en esa situación de indignidad en la que yo creo que se puede y hay una cuestión para ir muy breve la que yo creo que deberíamos de reflexionar el rey es el resultado de un modelo de informar sobre la casa real que es absolutamente abyecto que consistió en construir un rey irreal durante muchísimo tiempo era un tío simpaticísimo era un tío listísimo dirigió la transición estuvo en a su altura en los momentos más complicados y al contrario cuando no sabía encender la moto es que la moto era mala y así todo y los mismos que lo llevaron a esa situación de irrealidad que era creyendo que lo podría mantener indefinidamente y que todos éramos parvos a la hora de analizar la realidad de las cosas que tampoco hay por qué estar siempre gobernados por fenómenos pues ahora lo han llevado porque lo que ha hecho ahí es el resultado de las tertulias de radio y de las tertulias de televisión tiene que hacer algo y tal y lo dice un pasmón cualquiera de las tertulias de televisión y de las redes sociales que han jugado un papel muy importante en esta circunstancia porque fueron las que empujaron un poco a los medios convencionales y esto es el funcionamiento de un sistema no es solo el hecho de si me cae bien el rey o no me cae bien o si la gente queda más tranquila si le piden una disculpa en un momento como este y por tanto yo creo que es una equivocación como una casa que la va a pagar durante muchísimo tiempo y que yo creo que ya va siendo hora de que empecemos a entender un poco de que las monarquías hay que aceptarlas como son y que están con lo que nace lo que viene es lo que hay y por tanto tampoco tenemos que ponernos divinos en este punto y yo soy mucho más partidario de ser tolerantes con esa situación mientras lo seamos con la monarquía misma María pues yo creo que voy a discrepar que bien vamos a ver tanto en las formas como en el fondo o sea en cuanto a las formas yo creo que parte de lo que aquí estáis comentando que se ha elaborado una disculpa de aquella forma para contentar o para sucumbir a presiones y demás creo por ejemplo que eso lo habría arreglado perfectamente con cuatro líneas lanzadas por través de su casa real con todos los medios de comunicación y él ha elegido dar la cara o se le ha asesorado que dé la cara las palabras pueden decir muchas cosas los gestos dicen también muchas otras yo he visto una persona compungida y he visto una persona arrepentida francamente sí creo que ha sucumbido a la presión obviamente los acontecimientos han desbordado ha habido muchos múltiples acontecimientos y en los últimos tiempos este último error pues evidentemente era un poco la gota que ha comado el vaso también hemos pasado de una época como tú bien decías en que no se sabía nada de la casa real a que de repente lo sabemos todo y no solamente eso hemos pasado de un momento en que dirigirse al rey o hablar del rey era poco menos que un delito y ahora mismo nos permitimos también de golpe decirlo todo porque somos así de excesivos y entonces a mí yo la imagen que veo lo que veo ahí es una persona que no solamente sucumbe a ciertas presiones pero también es una persona próxima a la población que toma el pulso de lo que la gente está comentando y responde en consecuencia en cualquier caso creo que es un gesto que le honra la petición de disculpas como sabemos ha sido un clavor en los últimos días prácticamente desde que se conoció que había tenido lugar ese accidente lo que se está poniendo en cuestión un poco la contraposición de los dos discursos que mantenéis es si es la forma más oportuna de acometer esas disculpas incluso me permita el domingo cogiendo estrictamente lo que dice las 11 exactamente qué es lo que no va a volver a hacer a qué se refiere a no volver a ir a África a no volver a cazar elefantes a qué se refiere exactamente claro yo es que creo que hay una cosa que afecta ya no afecta solo al rey su posición institucional es muy distinta a la de un líder político es que incluso los políticos yo lo he escrito algunas veces hombre mire esta cosa de los políticos y pide disculpas mire la mejor manera de pedir disculpas es con la dimisión uno pide disculpas dimitiendo si uno ha cometido un error tan grave como para pedir disculpas públicamente lo mejor que puede hacer es marcharse no es un problema de pedir disculpas es decir que si el rey creía y en la casa real creía que era necesario satisfacer a la opinión pública esto se resuelve con un comunicado de la casa real y punto con un comunicado de la casa real yo creo que esto es un error domingos perdón precisamente por eso yo creo que va más allá porque da la cara pero no toca al rey no le toca dar la cara es otra cosa pero es que el rey piensa en la persona yo creo que es un gesto que le da ¿creéis que hubiera llegado el comunicado? que hubiera satisfecho las críticas no es probable que hubiera llegado pero esto tampoco es satisfacer precisamente por eso no hay que pedir las disculpas porque las disculpas no satisfacen claro cualquiera de los de los que hemos estado en alguna situación pública hay que tener muchísimo cuidado incluso con las dimisiones porque generalmente se toman como confirmaciones de una acusación y no como disculpas de una situación de tal manera que lo único que ha hecho el rey es decir he hecho una barra basada tenían ustedes razón yo insisto que no sabemos todavía a qué barra basada se refiere a cuál de ellas porque no se sabe una cosa que con un comunicado sí que es muy probable que nos bastaran once palabras entonces creo que aquí o que sí se sustituye bueno por utilizar o mejor una expresión argentina después de ese semellante quilombo que se montó nunca que expedición a Boswana pues en fin el ruido en las redes sociales fue muy grande entonces eso es muy difícil de pararlo si ría evidentemente esa posta en escena o rey hay que decir bueno lo que está detrás del rey esto es absolutamente pactado lógicamente no es un pool no están todos los periodistas ahí simplemente están un medio oficial que es la agencia F que es la que recoge las declaraciones del rey y la que posteriormente distribuye la señal al resto de los reyes pero es una imagen inédita en las casas reales europeas porque hubo casas o fiso a reina de Inglaterra pero probablemente con una pompa distinta pero con un discurso no efectiva distinta exactamente claro contra una puerta que nos mataron que sacara de penano aunque la tuvieran que sacar incluso vamos tú sacando el follo de Lady Di no me fijo no me fijo de esta forma simplemente foi fixo un xesto de arrimarse de arrimarse de poñer unhas flores de xarse ver lo siento foi o de Suecia cuando ya acusaron de infidelidad después vamos a ver algunos ejemplos de peticiones de perdón sí que chirría moito a forma casi cutre de facelo así moi descartada pero vamos a ver si le estaban acusando de pompa no sé si era a crise tal como no mo o vai facer dun seito humilde o sea eu penso que a forma más aceitada de facelo eso é tamén tentar o pulso sempre dixemos que ratificare de sabios e que pedir perdón un sexto que honra por que non morreis é que é necesario que o fixera algo sin embargo vamos a ver yo creo que esto pone de relevo e a mi es lo que más me preocupa me preocupa más que la petición de disculpas digamos atrabiliaria nuestra petición de disculpas atrabiliaria y más que lo que justifica la petición de disculpas atrabiliaria que es el viaje atrabiliario etc yo creo que si somos capaces de verlo con perspectiva temporal y para non ser premioso en la manera de expresarlo lo cierto é que el rei lleva unha temporada larga en que ha perdido el pie con a opinión pública española unha temporada es una expresión maravillosa se la oía un taxista de Cartagena de Indias y me la apropié de este arrancamoños salen indenes dos personas de la Casa Real la reina la primera y el príncipe de Asturias y su mujer lo cual no deja de ser significativo de cara al futuro es decir de todo este follón hay dos personas que salen indenes y son por una parte la reina quizás la reina y la reina y el príncipe de Asturias y esto es algo que hay que tomar Roberto la reina sucumbió también a la presión es decir esta señora el lunes aparece 25 minutos después de estar ausentos fin de semana y ayer se queda tres horas y media es otra respuesta la imagen de la reina está la imagen de la reina comprendió vamos a ver claro una una primero los que tienen problema con lo que ha sucedido la caída no reírse que estoy aquí haciendo la mala risa es que una mala risa es muy difuso los que tienen un problema con lo que ha hecho el rey son los don Juan carlistas que es esa estupidez genial que hemos establecido desde el principio de la transición donde cualquiera se sentaba en un restaurante y decía yo no soy monárquico pero soy don Juan carlistas eso que es una estupidez porque si se tiene una monarquía hay que soportarla institucionalmente y la monarquía no se legitima a través de lo listo y de lo guapo y de lo bien que gobierna el rey para eso está exento de responsabilidad política y para eso alguien tiene que tener la responsabilidad de todo lo que él hace pues ahora tienen un gran problema que es que construyeron un muñeco y el muñeco se le rompió no se me ha roto a mí que nunca fui don Juan carlista ni nunca fui monárquico pero acepto de grado la monarquía en España y por tanto la interpreto como se ha interpretado siempre pues una vez tenemos un rey mejor y otra vez peor y el rey también tiene días como los relojes de oro y por tanto pues desde esa perspectiva los que tengan problema que lo resuelvan la segunda cuestión si se llega a la conclusión de que ha hecho una cosa tan grave como para pedir perdón hay que trasladársela a un ministro del gobierno y hacerlo dimitir no se puede meter al rey en esa circunstancia porque lo otro se soluciona es decir que pasa si el rey firma una cuestión lo que hay que decir es que estamos en un ámbito privado él lo anunció él lo anunció al gobierno preguntó el gobierno de asuntos exteriores le dijo que le parecía genial y le pidió que le trajese un colmillo de elefante en la maleta sin ya que él lo puede traer sin pasar por la aduana bueno una maleta grande en la maleta y dice usted me lo puede porque a usted no le miran en la aduana y cesamos al ministro de asuntos exteriores pero es que si ni siquiera ha quedado claro si el gobierno lo sabía o no no nos ha quedado claro no nos ha quedado claro y el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y es decir que lo sabía pero vamos a ver yo creo que hay que lo sabía hay que pedirle la responsabilidad pero vamos a ver yo creo que hay una diferencia que es muy importante establecer José Luis el rey tiene una serie de actos porque es cierto el rey no se legitima nada más que por su origen dinástico esto es lo que legitima el rey no es la legitimación democrática y por tanto en lo que son sus actos oficiales actos de carácter vamos en sus facultades tasadas las que la constitución le otorga y en sus actos de carácter institucional es cierto que hay un ministro que es el que se hace responsable y ya está bueno pues es el que firma o el ministro de jornada que va con él e intenta poner la cara pero luego hay una parte que es la complicada que es la que diríamos yo creo que tiene razón pero yo completaría el discurso añadiendo esto que es la que se refiere a la vida estrictamente privada de los miembros de la casa real y en el ámbito de la vida estrictamente privada sí que es importante decir una cosa y es que como la institución no se legitima democráticamente se legitima dinásticamente en su acción privada es muy importante actuar de acorde con lo que se espera de ellos lo que la opinión pública espera es decir actuar con prudencia con sentido común eso es muy importante porque si no te puedes encontrar sencillamente con que la monarquía deja de tener la utilidad que tiene que es un factor de unidad es un factor de cohesión yo esto no soy ni monárquico ni juancarlista pero creo que la monarquía es una institución que tiene un rendimiento institucional que en España es muy superior al que previsiblemente pudiera haber tenido una república quizá no quizá si hubiéramos tenido una república hubiera ido de maravilla por tanto es ese rendimiento institucional el que la justifica pero para que ese rendimiento institucional funcione es necesario que el rey y los miembros de la casa real actúen con prudencia y de forma ejemplar y de forma ejemplar es decir no puede tener un yerno que mete la mano esto no puede tener otro yerno que mete la pata el niño que la mete también este y mete el pie en fin claro esto es lo que no puede ser porque entonces es un arrancamoños que no hay manera de soportar después de esta confesión pública de José Luis Barreiro y de Roberto Blanco Valdés no sé quién es monárquico en este país porque a raíz de esta apertura de compuertas que ha tenido lugar como consecuencia de lo que ha pasado con la casa real la verdad es que la cantidad yo no lo tengo yo claro somos todos repúblicanos bueno nos llama mucho la atención el lenguaje gestual del rey yo creo que efectivamente hay mucho que interpretar en ese mensaje en esa mirada como baja la vista antes de decir las palabras que estaba previsto que dijera como arquear las cejas es una actuación claramente efectivamente bueno pues así que decidimos coger el vídeo e irnos a hablar con Pilar Muñoz que es la directora de la Escuela de Protocolo Internacional de Galicia para que nos interpretara un poco los gestos si estaban acorde con la situación si estaban a la altura de lo que se demandaba del rey creo que es un mensaje adecuado en el momento adecuado es decir se busca la mejor manera de darlo que es un mensaje dado por su majestad el rey no lo da la casa del rey no lo da un allegado no ni siquiera la reina en un momento anterior dice el rey está arrepentido no quien tiene que decir que está arrepentido es su majestad el rey es una buena herramienta de comunicación y de mejora de imagen que en el primer momento las primeras palabras que él da sea para decir sí, me he equivocado no es un mensaje institucional no es un mensaje en su despacho sino que es una manera de decir bueno, primero doy las gracias a mi equipo médico y después bueno, reconozco la equivocación sin más yo creo que ahí está igualándose la persona la persona pública a la persona privada y a la jefatura del Estado yo no creo que sea una ruptura de protocolo pero sí es un antes y un después en un gesto que yo creo que no sabía visto nunca en un miembro de una familia real creo que no solo en la nuestra sino en cualquier casa real europea creo que su majestad está haciendo un gesto más de jefe de Estado que de monarca yo creo que él ha pensado las palabras pero no las ha no ha pensado en representarlas sí le veo un gesto natural que ese levantamiento de cejas que hay ahí en ese momento en que él dice me he equivocado él refuerza con su cara que él sí está afectado porque le han cogido una falta ese levantamiento de cejas expresa que él bueno que hay una sinceridad en lo que dice es un tono de voz personal sosegado de decir vale he cometido un error y públicamente tengo que decir que no ha estado bien lo que he hecho es un buen mensaje a tener en cuenta desde el punto de vista de la organización de este pequeño mensaje desde el punto de vista protocolario bueno el punto de vista de Pilar Muñoz que coincide bastante contigo María sí sí yo vamos podría ser yo misma directa de protocolo pero que estoy viendo vamos a ver yo es que creo que son obviedades no o sea que era un mensaje preparado claramente que era un mensaje pensado en contestar a una serie de presiones claramente también que el mensaje iba a ser a su vez contestado bueno pero es que eso es muy nuestro es decir hoy el mismo Roberto Blanco escribía algo en la voz de Galicia que yo decía que costumbre tan española él lo comentaba algo así como que lleva viviendo de rentas del logro de la aportación a la regeneración y todo esto 37 años yo decía justo lo contrario como el prestigio ganado a través de 37 años de repente desaparece por un error cometido en el ámbito social pero tú crees que este ha sido un error aislado yo creo que esto bien es un episodio que completa un panorama pero no de él Fernando hasta ahora se ha mantenido no olvidemos que ayer se publicaron una serie de correos electrónicos en los que está por ver efectivamente pero bueno la justicia está ahí presunción de inocencia ante todo a ver el problema es gordo está claro la actitud no ejemplar que empezó por Iñaki Udangarín siguió por el señor Marichalari ahora tampoco su comportamiento es ejemplar pues obviamente el problema es gordo ahora bien no olvidemos la trayectoria que hay detrás entonces hemos salido todos en tromba ahora se disculpa contestando a parte de los que salieron en tromba y ahora se le critica también la disculpa entonces a ver ocho horas y verinas una cosita yo no le he criticado en ningún momento el hecho y por tanto le puedo decir la disculpa ¿cómo que no? no, yo no al hecho de este viaje no he hecho ninguna ¿por qué? creo que decías la disculpa porque yo vamos a ver yo tengo hay un en el prólogo del nombre de la rosa hay un un consejo que le da al fraile viejo al jovencito y le dice hay cosas que es mejor que no sucedan pero cuando suceden no son tan graves yo creo que hemos montado un cirio monumental sobre un hecho que tiene mucho de simbólico pero no tiene no es un problema real de tal manera que lo que durante mucho tiempo se ha producido los comentarios que andan en los cenáculos sobre la vida del rey sobre donde estaba tal día donde estaba cual otro etcétera de repente los hemos convertido en una frustración general y los hemos convertido en un problema en un problema en un problema gravísimo es que el rey se ha ido a África a cazar elefantes oye no es la primera vez que lo hace como acredita la foto como acredita como acredita la foto que se distribuye el otro día entonces ¿dónde está el error? hombre el error está en haber hecho una cosa en un momento determinado en el que no solamente por la circunstancia de la crisis sino por la circunstancia que viene arrastrando en la familia real es una imprudencia bien pero a lo que habría que llamar a los ciudadanos es a decir oiga que nosotros no estamos juzgando si el rey es listo guapo bueno honrado no estamos juzgando eso nosotros tenemos que hablar de una monarquía que como decía Roberto y me cojo sus palabras ha rendido institucionalmente beneficios de una manera extraordinaria al proceso de transición política o se ha construido o se han construido esos beneficios construido bien nosotros lo hemos hecho yo eso sí lo escribí alguna vez la transición la hace el pueblo español y él va detrás pero pero el hecho es que hemos salido bien de todo esto y es a nosotros a quien nos interesa salvar la monarquía es a nosotros no a él y por tanto para salvar la monarquía lo que hay que hacer es decir no vamos a ver hay asuntos que son es mejor que no sucedan pero cuando sucedan hay que asimilarlos dentro del sistema nos ha funcionado bien sí le impide esto funcionar bien no se le puede corregir este asunto a través del gobierno con las instrucciones necesarias que hay que darle para que esto se vaya haciendo un giro poquito a poco y tengamos otro modelo de comportamiento de la casa real sí ahora este quiebro diciendo menuda pata he metido componiéndose en una situación que desde los tiempos de yo que sé de viriato sí de viriato no se ha producido sino todo lo contrario siempre ha hecho tal y ahora poniéndonos a todos a hablar de este asunto yo creo que así es como la destruimos bueno yo de Tomanas creo que había una cierta una cierta avidez porque en este país se pudieran hablar de estas cosas porque es una sensación que yo creo que estamos compartiendo pasó una cosa también que yo creo que a gran mayoría social do país desconhecía que o rey asiduamente iba a cazar elefantes a África yo no lo conocía ese detalle concreto sabías lo de los osos lo de los elefantes sabíamos un anécdota con un oso pero no sabíamos realmente que o chefe de estado de España participaba en algunos países africanos cazando elefantes realmente que excusas tampoco sabíamos que no los cazaban exactamente pero no estaba claro que no los cazase do efeito concreto desta imaxe que se corresponde máis que a época da colonización de finais do século XIX primeros do XX con Leopoldo II de Bélgica posiblemente y no Congo esta imaxe eu penso que hoxendía no século XXI é indiserible para moir a xa ser pero aparte máis alado do que ven a ser a imaxe que representa o matar un elefante e as disculpas en África e as disculpas pedidas por non sabemos que imaginamos que tamén por este incidente eu creo que agora o gran desafío é que vai facer agora a Casa Real porque claro esa pregunta os la quiero tratar después pero dejadme antes que os presente un vídeo porque hablaba antes de las peticiones de disculpas e é unha costumbre que se ha practicado en el pasado ha salido algún ejemplo aquí el del el rey de Suecia algunos políticos tamén hemos hecho un pequeno repaso por la hemeroteca e nos hemos encontrado con algunas disculpas estas son el resumen as peticiones de perdón públicas non son algo novo os historiadores llaman ao período entre 1997 e 2002 a era das disculpas en esos cinco anos se contabilizaron máis de 150 disculpas públicas en esa época dorada hemos escuchado por ejemplo a Bill Clinton sea por la valorización de la moral por as exigencias de transparencia ou solo porque os mandatarios han entendido que a petición de perdón é unha fortaleza e non unha debilidade lo cierto é que nos últimos anos moitos líderes han pronunciado estas palabras perdón les pido perdón a nombre del Estado a nombre de toda a sociedade el primer ministro británico e o presidente de Perú facen un ejercicio de perdón histórico pedir perdón ao pobo afroperuano pero máis profundamente perdón á la raza negra aunque para pedir perdón non hace falta que pase algo tan solemne e lamento moito a mi reacción pero disculpas aos deportistas aos futbolistas ao jogador non só presidentes sino que tamén dictadores ou máis ben ex-dictadores han adoptado esta postura moitas persoas han sido asesinadas torturadas todo eso o mundo o estaba vendo eu en esta ocasión quero explicar que lamento unha vez máis mi profunda tristeza a mis compatriotas e agora a era das disculpas ha conquistado un terreno máis lo sinto moito ha chegado hasta a monarquía española eu creo que hai un denominador comum na práctica totalidade destes ejercicios de disculpas que é o entorno en casi todas as cortes que hemos visto desde o presidente ex-presidente dos Estados Unidos até o presidente dos americanos hai un entorno un pouco máis solemne que o que se eligió María cree que o entorno era o adecuado para acercar o personaje do rei aos cidadãos e eu non sei se era o adecuado ou non en cualquier caso eu creo que me chirrió ver o rei plantificado delante de unha porta de madera non sei en unha esquina me chamou a atención o vídeo seduce outra cosa moi relevante e é que salvo o caso do pajarraco de Duvalier os demais eran todos presidentes de república ou primeiros ministros democráticos non había ningún monarca antes recordaba creo que era María ou recordabas tú que o gesto bueno no sei o caso de Suecia eu non o recuerdo pero o caso de la reina de Inglaterra que se arrepintió de su ademais a falta era sencillamente que non había sabido captar a importancia que tenía para o pobo ingles a muerte de esto esta era a falta non era outra cosa máis que isto que non había conectado como lo conta moi ben a película esto sobre isto interpretada por Helen Mirren que non había sido capaz de captar la sensibilidade do pobo esta era a falta pero é insólito insisto o do rei é absolutamente insólito tamén é distinto pedir disculpas por unha cuestión personal Bill Clinton é o que a face que é comparável con esta as demais son pedir disculpas por a esclavitud por o tratamento do terrorismo porque non hemos sabido entender Evo Morales era unha cosa personal Evo Morales si é o que é moi simpática e tal e logo son políticos é dicir que ten responsabilidade personal directa e que están alli por os votos que nos podemos quitar pero eindo todo parte a vostras argumentaciones anteriores estas personas particularmente Bill Clinton de paso que pedían disculpas tenían que haber presentado a dimisión ou por o menos eso deduje eu de vostros argumentos anteriores estabais dicindo que o rei que non chegaba con isto que o seu era que dimitiese Bill Clinton lo tenía facilísimo pero se eu se iba a preguntar se o rei podía dimitir que creo que no que tiene que aplicar claro pero y creéis que estamos en ese escenario que la presión va a ir hacia ese camino Roberto yo creo que se va a abrir ese debate sin duda alguna yo creo que se va a abrir el debate de si venga Roberto dilo lo has abierto no lo has abierto yo no antes que yo lo dijo Gregorio lo dijo el primer día ya yo creo que hay una serie de acontecimientos concatenados no es esto el único acontecimiento que ponen de relieve la duda de si para el país lo mejor es que siga el rey o es lo mejor que el príncipe que tiene 44 años que está en perfectas condiciones para asumir esa responsabilidad asumo la responsabilidad que le corresponde yo creo que eso que era algo que no estaba en el escenario de la toma de decisiones hace un año está ahora en el escenario y yo creo que va a estar crecientemente en el escenario bueno dejando que completemos el asunto este del rey con el log de record de hoy que lógicamente tiene que estar dedicado a don Juan Carlos un ejercicio que ha hecho una noche más Lois Balado Nadie ha dicho que pedir perdón sea algo fácil Ella no tiene que pedir perdón ¿a qué? No he entendido nada Aunque claro la costumbre siempre ayuda Es posible que mis palabras del jueves pasado no fueran afortunadas pero si ha podido ofender lo que he dicho a mí no me duelen prendas de pedir disculpas Lo reconozco y pido disculpas Perdones los hay de muchos tipos llegados desde Hollywood o desde Youtube He echado ácido clorhídrico sí ácido clorhídrico y ha hecho una reacción que flipa que vamos que le ha guiado pardas Pero un buen estratega sabe que una disculpa puede ser un buen pretexto para empezar un ataque por eso algunos suenan más sinceros que otros Perdón me equivoco He dicho Alfredo manos tijeras es señor Rubalcaba Es importante también no abusar mucho del perdón porque puede ocurrir que acabes perdiendo parte de tu crédito Con respecto a la jugada con el Messi le pido disculpas desde aquí Aunque es cierto que también hay perdones que nunca llegan que se lo pregunten si no a José María Aznar Hoy hemos visto al rey pedir perdón por primera vez en 36 años algo que podría haber reventado los audímetros de media España de haberse producido en otro contexto Escuchen atentamente este mensaje Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir Y gracias por vuestro interés estos días La disculpa puede sonar mejor o peor pero nadie puede dudar de que es un perdón real Bueno pues están las cosas y sin duda va a traer cola no se va a quedar seguramente aquí en esas peticiones y disculpas del rey Juan Carlos Hay otro gran asunto del día que solamente os voy a pedir que me comentéis sin titulares porque mañana vamos a hacer un programa monográfico sobre el particular que tiene que ver con lo que va a pasar con la sanidad española El titular uno de los titulares casi todos los pensionistas van a pagar hasta 8 euros al mes por las medicinas casi titular Roberto Bueno a mí hay medidas que me parecen vamos a ver si las medidas si la sanidad está en una situación en que es necesario introducir medidas correctivas para asegurar la previvencia de la sanidad pública algunas de ellas me parecen razonables me parece razonable que esto se los pensionistas que cobran 2.000 euros paguen más o paguen mientras que esto no pagaban mientras que pagaban los en fin los mil euristas o los asalariados o los parados que cobraban los asalariados con 100 euros o los parados no me parece una locura el tema del pago por receta siendo 10 euros al año es decir que yo creo que hay medidas hay otras que ya veremos cómo se concretan que podrían significar una doble imposición los que más pagan a la renta al final pagan más en el porcentaje de medicina y por tanto son los que sostienen la deuda en la sanidad pública y además pagan más bueno esto habría que ver pero a mí hay cosas que me parecen razonables insisto desde el sentando como punto de partida que bueno que sea indispensable adoptar medidas correctivas para garantizar la pervivencia del sistema María por favor muy breve muy breve a mí vamos a ver creo que decía antes el consellero es absurdo decir que nos gusta aplicar cierto tipo de medidas o que el gobierno aplique cierto tipo de medidas francamente yo creo que es necesario aplicar medidas y no solamente creo que son razonables sino que muchas de ellas son buenas y son creo firmemente que son buenas para todos Domingos bueno yo discrepo totalmente a mí me parece un atropello aumentar o copago da forma en que se está aplicando porque no caso dos pensionistas supón detraerlle da súa renta en torno a 100 euros o ano o cento y pico porque a verdad de que todos pero no todos los pensionistas dependen de los pensionistas casi todos los pensionistas de mayores de 65 años teñen certa dependencia de moitos medicamentos y casi todos van a estar condenados a pagar 8 euros pero eso está claro si así yo no estoy de acuerdo no se fai ningún tipo de discriminación cos enfermos crónicos es decir cos enfermos dependientes os enfermos dependientes por un lado o gobierno saca ya as axudas y ahora por otro lado saca los medicamentos yo creo que a mi parece un atropello sinceramente José Luis o último día que estamos aquí eu fiz en una intervención diciendo que non se podía deixar nada fora dun asuste general tan brutal como que estamos sofriendo e por tanto esa idea de que la pensión no es dinero non funcionaba eu sempre defendín que de pensión é unha renta e por tanto hai que tratarla como tal e por tanto non é o mismo ter 2.500 euros de pensión que ter 500 o non haber feito eso que nos trae justamente hasta aquí e por tanto creo que o punto básico do que estamos discutindo que se as pensións hai que tratarlas como rentas e por tanto hai que do punto de vista de compra de servicios ou de sostenimento de servicios hai que tratarlas como rentas estou totalmente de acordo eu en cambio creo que estas outras pequenas cousas de como se administra se pon máis euros a uns ou a outros e tal eu creo que esas son rectificables e que por tanto xas irán encontrando o seu punto de asuste nos próximos temas pero eu creo que a medida estamos fora María todavía tenemos que buscar titulares solamente una cosa por supuesto que se discrimina por renta hay rentas exentas e eu lo de los 100 euros non sei de onde lo ha sacado porque se está hablando de un límite máximo de 8 euros al mes durante 3 meses consecutivos se está hablando de un límite máximo de 18 euros al mes para outro tipo de rentas e un límite máximo de 6 entonces los 100 a mi desde logo non me dan sobre todo cuando despues de 3 meses consecutivos tienen derecho a devolución de la parte excedente eso é o que ha puesto el gobierno encima de la mesa no son 100 euros si hay discriminación de rentas y por otra parte creo que estás confundiendo crónicos ni independientes crónicos ni independientes están fuera los crónicos con una reducción especial de 10% y los dependientes dicen medidas similares entonces espera que se articulen pero no me hables de lo de los 100 euros y no digas que no se discrimina por rentas cuando se discrimina y finalmente ya para terminar la medida dices tú es que se detrae de la renta bueno no es muy distinta a cuando se sufre un incremento de precios en determinados artículos en determinados servicios a los que tú destinas parte de tu renta entonces eso es creo que en situaciones como esta frente a la demagogia pedagogía francamente bueno en cualquier caso los detalles de esta reforma que sí que es cierto que introduce bueno muchas reformas con lo que teníamos concebido hasta el momento que era la sanidad pública por lo menos en la compra de medicamentos lo vamos a explicar muy detalladamente mañana en un programa monográfico participarán en el programa en torno a 12-15 personas de nacionales diferentes que primero nos contarán cómo funciona la sanidad en sus respectivos países y a continuación hablaremos con gente que sabe muy bien de qué va esto del sistema sanitario trataremos incluso hablar con la consellera de sanidad de que participaba hoy en ese consejo interterritorial de salud nos vamos a ir con Uxia para que nos actualice titulares de la jornada titulares un poco alternativos a estos de los que hemos estado hablando ya Uxia muy buenas noches qué tal muy buenas noches pues en un día con grandes titulares como los de hoy hay una noticia que ha pasado un tanto inadvertida el gobierno les ha bajado el sueldo a los expresidentes del ejecutivo de este modo Adolfo Suárez Felipe González José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero cobrarán este año un 5,6% menos del estado pasarán de los 79.000 euros que percibían hasta ahora a los 74.580 que cobrarán en 2012 un pequeño detalle en medio de una gran crisis económica que ha llevado a que el número de morosos que hay en España llegue ya a niveles de hace 18 años por primera vez desde 1994 la morosidad del crédito bancario superó el 8% solo está un punto de batir un récord histórico en el que las empresas son sin duda las peor paradas y después de todos los quebraderos de cabeza que han dado los peajes portugueses hoy Portugal ha anunciado que tiene casi listo un sistema de pago compatible con el español una buena noticia sin duda para todos los turistas y transportistas que vieron como el nuevo sistema portugués hacía mucho más difícil cruzar la frontera y no es la primera vez que vemos a soldados estadounidenses posando en una actitud cuanto menos comprometida hoy han visto la luz fotos de varios militares junto a los restos de un suicida afgano una imagen publicada por el diario Los Ángeles Times en la que podemos ver como un soldado pone sobre el hombro de otro militar sonriente la mano de un cadáver la OTAN la Casa Blanca y el Pentágono ya han prometido abrir una investigación para castigar a los responsables y hoy vamos a despedirnos con un vídeo que nos ha sorprendido no tanto por su contenido como por sus autoras Es un mensaje para Asma la mujer del presidente sirio Bashar al-Assad lo han lanzado lo han lanzado las esposas de los embajadores de Reino Unido y Alemania ante la ONU le piden a Asma que presione a su marido para que detenga la violencia en Siria a través de imágenes de madres que luchan por sobrevivir incluso de niños muertos le dicen que deje ya de ser una espectadora más para defender de una vez por todas la par Nosotros nos despedimos hoy con este vídeo Fernanda Pues muchísimas gracias Ushia por actualizarnos esas otras noticias del día que como consecuencia de la intensidad de las jornadas que vimos últimamente a veces no atendemos debidamente Hasta mañana Ushia Buenas noches Bueno decía nos vamos a ir ya a la primera edición en la primera página de la primera edición de La Voz de Galicia de mañana el titular de apertura lógicamente dedicado a la sanidad casi todos los pensionistas pagarán hasta 8 euros al mes por las medicinas La foto de primera también bastante previsible el rey Juan Carlos saliendo en muletas del hospital con ese titular de disculpas lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir como decía las 11 palabras probablemente que más le ha costado pronunciar a el rey Destacamos un tercer titular el gobierno dice que está dispuesto a intervenir comunidades para controlar el déficit se ha comunicado esto esta mañana Beteta lo decía en una comparecencia en el Congreso y destacar un cuarto titular también que tiene que ver con un protagonista también de estos días Gerardo Conde Roa recurre contra su imputación y el Partido Popular paraliza el expediente el ya exalcalde de Santiago y como saben abandonaba el cargo esta misma semana son algunos de los titulares de esa primera página y no me quería ir sin destacar otra de las grandes noticias del día que en circunstancias normales probablemente nos obligaría a estar hablando de ella de una forma muy extensa y que tiene que ver con la bolsa que se ha pegado el gran batacazo un 4% ha caído hoy con índices como el de SACIR que bajó un 10% estas son las cifras en las que se está moviendo como decíamos la bolsa española que como contamos el lunes es la que está teniendo el peor comportamiento de todo el mundo no estamos hablando solamente de la Unión Europea sino que estamos hablando pues de todo el mundo señores que no sigan pasando tantas cosas que a ver si nos aburrimos un poquito sobre todo que no pasen tantas cosas malas bueno efectivamente no es que buenas no vemos ninguna un placer la compañía muchísimas gracias domingo José Luis Roberto María regresamos mañana a partir de las 10 de unos 20 le decía con ese programa especial sobre sanidad así que aquí estaremos sean felices chau chau